Ahora que estoy en la cárcel Ya me he dado cuenta de lo que ignoraba ¿Dónde están esos amigos, aquellos parientes que hablaban y hablaban? Y aunque no los necesito, pero sí me acuerdo de aquellas visteadas Que distingan la gente que es gente Si me tratan por la mala, que brinco las trancas, sale lo inconsciente Y se va a llegar el día en que yo salga libre Que se abran las puertas Se escucharán los rugidos de rifles y carros Allá por mi tierra